¿Funcionan las cámaras? Bueno, buenas tardes, buenos días, gracias por la invitación y por permitirnos este espacio que es muy importante para poder traerle información y datos objetivos a los ciudadanos y las ciudadanas de Río Cuarto. Por supuesto que funcionan, nosotros contamos con una central de monitoreo de cámaras que funciona en el ámbito municipal, con personal municipal, pero que está coordinada directamente por los especialistas en materia de seguridad, que son especialistas de la policía de la provincia y por supuesto que funcionan, son más de 200 domos que actualmente cuenta la ciudad, que por supuesto puede haber alguna falla técnica en algún caso puntual, que permanentemente eso se revisa y es informado para que se gestione la reparación de estos domos que son de una alta tecnología y que requieren de personal capacitado para la reparación de los medios. Pero hoy estos 200 domos estarían todos o casi todos en funcionamiento. Están en funcionamiento, nuestra central de monitoreo funciona 24 horas, tenemos 4 turnos con personal que va rotando cada 6 horas, coordinado por el personal policial, es personal capacitado, que para ingresar a trabajar a la central de monitoreo debe realizar una capacitación y rendir un examen que es excluyente, es decir, tiene que sí o sí rendir y aprobar un examen que es tomado por la policía de la provincia y de esa manera es que funciona la central de monitoreo. Luego cuando un vecino o una vecina sufre algún tipo de hecho debe dirigirse a la unidad judicial correspondiente a hacer la denuncia pertinente y es la justicia quien a través de un oficio judicial va a dirigir a la policía para solicitar el acceso a esa información. Desde el municipio nosotros no tenemos acceso a las imágenes y es la policía quien a través de estos oficios judiciales responde y aporta el material que corresponde. ¿Cuántas personas trabajan en cada turno para supervisar esas 200 cámaras que están registrando en directo? Bueno, el número total tenemos por lo menos 10 personas de personal entre monitoreo administrativo más el personal policial, que no sé Jorge por turno cuántos agentes, que son los que garantizan una persona por cada puesto de monitoreo, los volantes que son quienes reemplazan a los compañeros en los momentos de descanso, porque se hacen cortes que está, digamos, en todo un protocolo interno y el personal policial que es quien monitorea y acompaña permanentemente y dirige la tarea de monitoreo. O sea que son unos 20 domos por cada operador. 25, un poco más también, dependiendo, ahora estamos en un proceso de incorporación de más domos y por supuesto de más puestos de monitoreo y de más personal, que eso también es importante aclarar por las imágenes que ustedes han estado mostrando y compartiendo y los mensajes de los vecinos van a ver en la ciudad, tenemos más de 200 domos en preinstalación, son 200 domos más, que por eso van a ver estas estructuras ya colocadas, son una serie de etapas que debemos cumplir para que luego la provincia pueda venir y colocar los domos. Dentro de eso está una etapa principal, que es la colocación de un nuevo nodo de conectividad, que es lo que nos va a permitir, se va a instalar en el Molino Fénix, que es lo que nos va a permitir darle conectividad a todas estas 200 cámaras. O sea, se va a duplicar la cantidad de cámaras de la central de monitoreo. Es por eso que se ven estas instalaciones sin los domos correspondientes, porque entendemos que en los próximos 10 días vamos a tener este nodo en el Molino Fénix y luego viene esta etapa posterior de la colocación finalmente de los domos. Ahora, el objetivo de estas cámaras en la práctica, porque una cosa es lo que se plantea en teoría, lo ideal, y otra es lo que después ocurre en la práctica. Estas cámaras y las personas que las están viendo y controlando, ¿trabajan en prevención? O sea, están mirando y se ve alguna situación, problema, y ahí se manda a la policía, se actúa, o simplemente graban las cámaras y se recurre una vez cometido el delito. Este sistema, tan complejo como marcaba la secretaria, se incorpora a la ciudad a través de una ley provincial. Esa ley provincial fija cuál es la finalidad, cuál es el propósito de este sistema, y tiene que ver con la pregunta. Es que es casualmente esto de resguardar la vía pública, resguardar espacios que tengan acceso público, corredores viales, corredores ambientales, resguardar básicamente el orden. Esa es la finalidad, y obviamente que es preventivo, pero también, como indicó Cecilia, tiene un fin que puede ser de investigación una vez que se comete un ilícito y que solo pueden ser solicitadas por las autoridades judiciales para seguir una investigación específica en base a lo que ellos reciben o reaceptan como denuncia. ¿Tienen ustedes alguna estadística de cuántos hechos han podido ser evitados a partir de la intervención de la central de monitoreo? ¿Llevan un relevamiento? Nosotros estuvimos informando recientemente la estadística anual de la central de monitoreo provista por la policía de la provincia. Hay un promedio anual de más de 5.000 intervenciones. Esto quiere decir que, o bien surge desde la propia tarea de monitoreo, que es lo que preguntaba Vanina, la persona, la gente que está monitoreando en conjunto con el personal policial advierte en una situación y eso se comisiona al personal que está en la vía pública. Más o menos unos 2.500 acciones tienen que ver con este tipo de tareas y el resto, 2.000 y un poco más, surgen desde la vía pública y se solicita al personal que está monitoreando la colaboración o el patrullaje aéreo que va acompañando a la gente que está en vía pública. Son unas 5.000 intervenciones en general. Sí, allí surge esta tarea del coordinador policial. El coordinador policial en ese sector muy particular, en una sede municipal donde existen o están presentes operadores que tienen reserva, obviamente su trabajo a través de la ley también se fijan esos principios para que se resguarde la información, es que el coordinador es quien termina integrando todos los sistemas policiales, el móvil policial que está en el territorio, la moto policial, policía barrial, integra en la central de comunicaciones por donde ingresa la denuncia de una emergencia, el 911, ¿sí? Toda esa información se centra en un líder, en una persona quien gestiona esa emergencia. Muchos de los datos que ingresan en determinado momento y lugar tienen que ver con esa emergencia, entonces se van coordinando acciones con el Z107, el 107, perdón, emergencias, bomberos, se brinda una respuesta también integral hacia la necesidad que tenga el vecino. Ahora, ¿qué pasa cuando las imágenes son necesarias para el esclarecimiento de los hechos? Cuando no se pudo prevenir y se tiene que recurrir a esas imágenes. ¿Cuánto tiempo pasa? Porque ayer reflejábamos, mostrábamos mensajes que nos mandaba la gente de distintas situaciones que tienen que ver con inseguridad domiciliaria, con hechos, por ejemplo, accidentes viales o cuestiones en las que han solicitado, entendemos que lo han hecho como corresponde, a través de la unidad judicial, imágenes para el esclarecimiento de esos hechos y que la respuesta ha sido tardía y que cuando llegaron le dijeron, no, en realidad la cámara no funcionaba, no registró. ¿Cuánto tiempo pasa? La ley también fija ese resguardo sobre el que consultas. Son 60 días que se resguardan las imágenes por si alguna autoridad de aplicación pueda solicitarlo. Ya marcamos quiénes son las autoridades, el Ministerio Público Fiscal o el municipio para resguardar cuestiones de ambiente, cuestiones de seguridad vial. O sea que si pasan esos 60 días, una responsabilidad judicial, el fiscal que no labra las órdenes pertinentes para poder acceder a esas imágenes. La fiscalía, ni bien toma intervención de un hecho, oficia el tratamiento, la desvinculación, el resguardo de esas imágenes para que ellos puedan seguir con su investigación. Pero estamos hablando ya de tiempos procesales, quizás. Y acá otra vez vamos a recurrir a las estadísticas, ¿no? Porque si no uno tiene sensaciones a través de los mensajes que nos llegan de la gente o de hechos que han sido graves, crímenes o robos con algún tipo de violencia que ha provocado daño físico. Y otra vez ese rumor, esa cosa de que, y no, las cámaras por alguna situación en particular o porque estaban rotas o porque no giraron o porque estaban ubicadas en otro ángulo, no hay imágenes. O había poca iluminación también, otra explicación que nos daban en alguna oportunidad. Claro, la pregunta es también si son infrarrojas. O sea, siempre hay algo en hechos graves que no están las grabaciones. Venimos en un proceso, ¿no? Podríamos decirse que estamos a la mitad de camino de los estándares internacionales que sí vamos a alcanzar ahora con estos nuevos 200 domos. Vamos a tener más de 400 domos en la ciudad, con lo cual vamos a estar en los dos domos por cada mil habitantes, que es lo que definen los especialistas en materia de seguridad, no acá, sino a nivel internacional, es así como funciona a nivel mundial. Nosotros hoy contamos con 200 cámaras, por eso es posible, yo no conozco los casos puntuales, que se hayan dado situaciones donde aún no está la cobertura total de los domos. Los domos son de una alta tecnología, la provincia los adquiere a través de licitaciones internacionales para todos los municipios y comunes de la provincia de Córdoba, es la misma tecnología, y tienen un alcance de hasta 400 metros. Por supuesto que si está obstaculizada la línea, digamos, de visión, son 360 grados, pero puede ser que esté obstaculizada, perdón, por algún edificio, por algún árbol, por alguna cuestión, y se pueden dar ese tipo de situaciones. Pero aclarar esto, que estamos a la mitad del proceso, que antes del fin de año, según lo que nos indica la gente de la provincia y lo que venimos trabajando, vamos a tener la totalidad de los domos instalados, y dejar y transmitir la tranquilidad de que los domos funcionan, de que la central de monitoreos es 24 horas, de que es supervisada por profesionales especialistas de la policía de la provincia, que esto viene acompañado con todo un proceso de iluminación en la ciudad. Nuestra ciudad hace unos años atrás era una ciudad oscura, así que ahí sí podemos hablar de una ciudad oscura, que hoy por hoy cuenta con más de un 90% de luminarias LED. Hemos avanzado en lo que es la patrulla preventiva urbana, todos estos son complementos, ninguna herramienta por sí sola va a solucionar una problemática tan compleja. ¿Y las cámaras son infrarrojas? Me pregunto por la noche. O sea, no, no son infrarrojas, Jorge, por ahí vos podés dar más precisión. ¿Cómo funciona? Este gran sistema, como dijo Cecilia, trabaja en paralelo con mejoras de obra pública. Si no hubiese sido posible este plan de iluminación LED, difícilmente obtendríamos menos capacidad de respuestas de estos sistemas o de estos domos. También involucra secretarias que tengan que ver con la poda, permanente de árboles, para lograr el mayor alcance posible de los domos. Y así, constantemente, es un sistema tan complejo que demanda mantención permanente. Cuestiones técnicas, como las que planteaban, permanentemente se susciten, son también sistemas técnicos y obviamente que tienen sus dificultades, pero... Hechos de vandalismo también. Hechos de vandalismo, obviamente. Casualmente, bueno, en una de las últimas... En la última tormenta tuvimos una chapa que se quedó obstaculizando el domo, ¿sí? Una chapa de zinc perteneciente a un techo que voló. Entonces, cuestiones constantes que se van regularizando a medida que, bueno, que surgen estos detalles y estos inconvenientes técnicos. Ahora tenemos que cerrar, pero quiero hacer una última pregunta que tiene que ver con las diferencias acerca de la política en torno a la central de monitoreo y el uso de las imágenes de las cámaras. Nosotros, desde hace muchos años, hemos intentado ingresar a la central de monitoreo para ver de qué forma se trabaja. Sería mucho más simple poder mostrarlo in situ y se nos ha vedado esa posibilidad a través del Ministerio de Seguridad, la Policía en Córdoba y también entendemos que desde el municipio, que son los tres organismos a cargo. Y tampoco hemos podido acceder a lo largo de estos años a imágenes, ni siquiera imágenes que desde la propia central de monitoreo puedan editar y liberar para mostrar hechos que efectivamente se esclarezcan. Sin embargo, a diario recibimos desde Córdoba, a través del sistema 911, imágenes que son generadas por ellos y por los sistemas de monitoreo públicos que muestran esclarecimientos, persecuciones, intervenciones. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tanta diferencia entre la capital provincial y la capital alterna? Está enmarcado el sistema, como indiqué, está enmarcado en la misma ley. Se han venido desarrollando distintos planes a lo largo de desde que empezó. Constantemente se estuvo renovando. En esta etapa, creo que va a ser la mayor, la que ingresa a través de un nuevo nodo de conectividad que va a dar factibilidades técnicas a casi 200 cámaras o más de 200 cámaras, nuevas cámaras en la ciudad para generar un anillo más específico de acuerdo a la realidad que tiene la ciudad. y de esa forma poder estar aportando quizás mayor grado de imagen o desarteza en ese sentido, en visualizar cuál es la tarea. De hecho, que las tenemos, de hecho, que existen esas cooperaciones constantes, como indicó, más de 5.000 cooperaciones que realiza el sistema o los operadores de cámaras que se fomentan a través de esos dos circuitos, desde la calle, desde el 911 o desde la visualización del sistema de monitoreo. Bueno, por último, quedo pendiente. Son muchísimas, la gente está también participando y prometemos volver a invitarlos para seguir hablando de este tema, las cuestiones de seguridad. Pero, ¿hay una estimación o tienen alguna estadística de cuánto tiempo se demora desde que se identifica un hecho hasta que se llega al territorio con todas estas intervenciones que usted nombraba, de todos los policías, patrulleros y demás que tienen que intervenir ante el hecho? Cada hecho es, obviamente, que particular. Lo que logramos es coordinar efectivamente todos los recursos a través de un líder del 911, para que todos los recursos o el recurso más cercano llegue lo más pronto posible al lugar donde se está ocurriendo este evento. Se monitorean tanto los móviles, las llamadas telefónicas quedan grabadas, de los vecinos, y a través de las cámaras de monitoreo, o los domos, quedan grabadas las visualizaciones de la vía pública hacia personas o hacia bienes. Bueno, Cecilia Márquez, Jorge Holguín, muchísimas gracias. A ustedes. Gracias. 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 Gracias.